...a ser un día netamente invernal en el mejor sentido de la palabra. Por supuesto, ha estado nevando casi todo el día en este lado del mundo y hay que agradecer el esfuerzo que han realizado los anfitriones para asegurarse de que el encuentro suceda como se planteó. Recibimos reportes de que la afición estaba encontrando problemas para llegar al estadio. Esperemos que no sean muchos los afectados. Estamos con el Dr. García felices de atestiguar una gran cita del calendario futbolístico. ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. ¡Pedro! ¡William! ¡Luis Montes! ¡Pedro! ¡Luis Montes! ¡Y la recuperan sin más! ¡Fernando Navarro! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La pelota salió y es aquelateral! ¡Y va para adelante! ¡Para el tigre! ¡El refugio indica tiro libre! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Valdivia tiene una buena oportunidad aquí! Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno... ¡Valdivia! ¡Apareció un travesado para ese árbol! ¡Sigue sin conseguir el despeje correcto! ¡El despeje correcto! ¡Despeja por poco! ¡Sigue sin conseguir el despeje correcto! ¡Sigue es una buena oportunidad! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! Ese balón está largo Un pase fuerte hacia adelante Jogaron un poco retrasados Sosa Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Milagrosamente le llega directo al balón Y el paso descomunal Una atajada maravillosa Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar La patea hacia adelante Y la recuperan tan pronto como la perdieron Sosa Pues sí, seguimos con el 0-0 William Moreno William Luis Montes La maneja en largo Valdivia Valdivia Suena sin rato Eso es falta Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra Bueno Estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo Intentará perforar la red desde ahí No sé, señor Martinoli Quizá está fuera de su al... Valdivia ¡Val Deligiosa defusión El Unoceloso Mundial Qué pegada tiene este tipo Es un jugadorazo El mejor ¿Ven cómo eligen mindar? Que le peguen como los hábios Solo él puede hacer este tipo de cosa kleiner Más 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 Se rompe el empate, es 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Encantadora, maravillosa, supermanezca en posición del balón Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo Recibe el pase en el área Y ahora es... ¡Le pegó directo! ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! Impresionante disparo, imparable Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos Tiene un largo trazo hacia adelante El ajo a la derecha Intenta filtrar Una buena oportunidad El problema es que no pudo asociarse con su compañero Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser mucho más precisos Disparo desde aquí ¡Ahí es el primero! No tenés una atajada cualquiera La pelota salió y le saca la carrera ¡Impresionante la jugada! Tiene el chance clarísimo ¡Valdivia! ¡Una guaya más increíble! Estos dos puntas están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades para gol Y vaya Le hizo falta al jugador El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Fernando Navarro El árbitro toca el 5-4 Anunciando el final de la periódica Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va 1-1 El marcador está 1-1 Pero para el complemento, doctor, todo puede cambiar Estamos en el segundo tiempo ¡Se cae de hambre! Entra con fuerza y no se guarda nada Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Se emplea a fondo en el costado ¡La llevará a buen corto! La pelota fue muy desviada Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida y la falló Sansone ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Esta es la buena! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Esta es la buena! ¡Cuidado que esta es muy buena! Sosa Moreno ¡Busca su delantero! Sosa La mete por ahí ¡Joel Campbell! ¡Interceptó el pase! La oportunidad la tuvieron Pero el jugador no pudo llegar A esa pelota Sin duda Era una buena idea Una buena concepción Pero no le funcionó ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena bola la han colocado! El defensa estadounidense Quinto al centro Habrá córner ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Suelta el disparo! ¡Ay caracolos! ¡No puede ser! ¡Justo enfrente la portería nefasto! ¡No! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Fernando Navarro! ¡La recupera! Pierden la pelota Después de no sé cuántos pases En el medio campo Los aficionados No están contentos ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Pedro! ¡Joel Campbell! Millar Y va para adelante Pasa el balón ¡Se pega la banda Y llega la pelota hasta él! El centro fue para el defensa Que despejó a córner ¡Lo bueno! ¡La cabeza de este tipo Parece Valdivia! Le faltó precisión Con la cabeza Valdivia ¡Justo fue delantero! ¡Qué buena salida! ¡Esta fue buena! ¡Y la recupera! ¡O por cumplir el gol! ¡Estuvieron a nada Al final Un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando De una cosa de loco ¡Pedro! Solo quedan 15 minutos De partido Aprovecha el espacio abierto ¡Le pega desde ahí! ¡Increíble! ¡Lamentable! ¡Pedro! ¡Pedro! Sale el balón Y llega el momento De hacer cambios No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se había cansado Y con problemas Para mantener el nivel Decide ir largo Filtrada Filtrada Sacada por Moreno León Agota todos sus cambios Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada Acabando el impacto ¡Qué forma de desperdiciar La jugada! ¡Pedro para la derecha! Y ahora tiene Kamba Busca colarla ¡Impactó el balón! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien Encontró posición Pero simplemente No pudo detener Eso es sinónimo De un problema Doctor Intenta filtrar ¡Cortó el pase! Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Joel Campbell Y va para adelante Esta va a ser Su última Su última oportunidad Y ahora ya tiene la pelota Aprovecha el espacio abierto Será que esa fue la buena Igual Y tienen una oportunidad Para definirla Esta vez va largo Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Haya una oportunidad Para un último intento ¡Pelo para el hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? El árbitro consulta Su cronómetro La ha recuperado La defensa Tiene que replegarse Luis Montes La alternativa Ahora pasa para ellos ¡Arricamble! ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierre la competencia! Terminaron empatados Ningún equipo logró Ese importante gol Que da la victoria Quizá porque faltó cierto En la final